Primicia, hija de Yailin y Anuel fue declarada por su abuela Wanda Díaz, la Pokémon de bloquea en estos días, influencia. La nueva influencer Wanda Díaz pues habría declarado a Cattleya, según dijo el comunicador y panelista del programa La Aldea del Sonido, José Ángel Morvan. Eso pues lo reveló ayer que la hija de Yailin pues fue declarada por Wanda, o sea que ni Anuel, ni, bueno, obviamente Yailin pues no la pudo declarar porque estaba en una situación de recuperación luego del parto, pero ni Anuel no se apareció, entonces tuvo que aparecer la abuela. Vamos a escuchar entonces las palabras de José Ángel. Ok, José Ángel, entonces en eso que aporta la República Dominicana esa información, cómo le ganamos a Cuba con eso, cómo resolvemos lo de la gasolina, los impuestos, cómo resolvemos la canasta familiar con esa información de que Wanda Díaz, la mamá de Yailin declaró, él declaró a Cattleya, la declaró. Y, o sea, qué hacemos con eso, o sea, en qué eso impacta aquí en República Dominicana a nivel de las redes sociales, que eso es lo que yo le pregunto a los compañeros capitaleños que hacen contenido allá, contenido basura, cosas sin sentido, cosas insignificantes que ellos hablan, o sea, en qué influye ese contenido, esa información que acaba de dar José Ángel en ese programa tan prestigioso y tan visto que es de ellos, en qué influye esa información de que la mamá de Yailin declaró a Cattleya y, o sea, qué hacemos con eso. Dime, dime tú, ahora yo quiero que tú me respondas, ¿qué hacemos con eso? ¿Eh? ¿Qué hacemos con eso? Respóndeme, que qué vamos a hacer, dime, dime, de aquí a las seis de la tarde, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llevar, vamos a entregarle ese proyecto al presidente para que haga algo, resuélvalo lo del río, ¿en qué me importa a mí que la mamá de Yailin declare, esos son problemas de ellos, Dios mío? Y es verdad que este país se va a pasar el año entero, con esa, y no, y él lo dice, con una intensidad, como que él está hablando de la deuda externa, Dios mío, ¿y qué es lo que estamos pagando con estos comunicadores capitaleños? ¿Y qué es lo que está pasando en la capital? Perdieron el norte, los capitaleños pidieron el norte, Perdieron el norte, perdieron el norte, en la comunicación, en la información, señores, no hay contenido, en la capital no hay contenido, ¿y qué? Suéltela ya, descansen, y es que no hay más temas de hablar, que no sea de Yailin, Anuel y Tecachi, y Catalea y Yailin, y ahora, y no hay más vaina, es de hablar. Suéltela ya, descansen, un día, un día sin hablar de Tecachi, de Yailin, de Catalea, de Anuel, un día nada más le pedimos, suéltela, descansen, un día, pónganse en mute, es manigraven si quieren, por un día, se mueren si no hablan de ellos. Ay, Dios mío. Mira, mira, dos cosas ahí, es que lamentablemente. Yo me disculpa, pero es que este tema da sueño, es un salto que es Yailin, mi hermano, que sature a Villalora, no, no, Villalona, que sature, tienen esa gente con Yailin, ay Dios mío. Y si Yailin desaparece. Escúchame, ustedes saben lo único bueno que tiene todo este lío, lo único bueno es Yailin, no fue más nada. Y si Yailin desaparece, la gente que llame a Yailin desaparece, la gente que llame a Yailin desaparece, ¿qué le pasa a los comunicadores de la capital? Pongan una foto de Yailin, por favor, atención producción, una foto de la Yailin. Se mueren de hambre, los capitales, yo tengo sueño. Ay, Dios mío. Ponganme una foto ahí de la niña más linda que tiene la República Dominicana. Mira qué cosita, mira. Dijo que la para ella. Ella la para, porque yo voy a batir entonces, para que ella la para. Para conectar unos puntos, porque esto, como tú dices, bueno, ¿a quién le importa la verdad? Pero bueno, lo primero que tú sabes es que Yailin con cualquier cosita está sonando. Por ello, pues los capitales, ellos. Se mueren si no hay contenido de Yailin. No necesariamente los capitales, porque tú sabes que cuando surge algo que es de impacto. Tú siempre vives lleno de odio con Yailin. Espérate un poco, déjame hablar, déjame hablar. Ah, que no te vamos a permitir que me va a tratar la niña. Cuando surge algo que ella hace, por ejemplo, un video de Yailin hablando plepla. O sea, ya que eso va a ser noticia. Pero no podemos permitir eso, Villalón. Un país que esté pendiente a la plepla que hable Yailin. Que ella la para. Y ya porque ella dice que ella la para, hay que poner, no, Villalón, este país, este país está mal, ¿eh? Duarte tiene que estar revolcándose en esa tumba, pero yo es verdad que no vamos a pasar el año entero hablando de esto. Y no hay más tema. De Duarte a Yailin, loco, que difícil. No, ok. Yailin es tendencia, Yailin es bailar, pero diablo, están saturados. La segunda cuestión, y acuérdate porque la segunda cuestión, es que se está rumorando de que Anuel AA estaría pidiéndole la custodia a Catleta. ¿Y a mí qué me importa, loco? No, no me importa. Mejor pasamos de montaña y yo tranquilo a la persona. Es que son cosas irrelevantes, no me importa. Eso sí importa. Y no debería de importarle, Villalón, a la sociedad dominicana. Acuérdate de eso. No debería de importarle a la sociedad dominicana, a Anuel que haga lo que le da la gana y que se cuide. Acuérdate la historia, Angel, acuérdate la historia de que Anuel y Tekashi son enemigos, acuérdate de eso. Y Tekashi y Yailin están en una situación en la que no se sabe si todo lo que está pasando entre ellos es... Atención a migración, no queremos ni... ¿Y tú no crees un sonido? Es un sonido, claro, pero dime tú. Atención a migración, ni Tekashi ni a no hay ninguno en el país. A ninguno de los dos lo queremos. Persona no grata lo vamos a declarar. Se muere el contenido en el artículo. Persona no grata. Salen a pedir. Yailin viene para Macorís. En la capital se mueren, si pasa eso. En la capital, los comunicadores se mueren. El primero que se ve a los foques. Señores, ¿ustedes creen que es mentira, que la próxima Latinoamérica va a contar con una familia Kardashian? ¿Ustedes se lo dije hace tiempo? ¿Qué es eso lo que estoy diciendo? Vamos a esperar el papá de Yailin. ¿Qué falta? No, el papá de Yailin falleció. ¿No hay un hermanito? Debe estar por ahí, algún primo. Vamos a esperarlo. Ya la hermana, ya es de los medios. Ya la hermana de los medios. La mamá. Andan unos videos durísimos en los grupos de WhatsApp, de Telegram, de Mamikín. ¿Haciendo qué? No, de todo. ¿Qué? De todo. ¿Qué? ¿Qué? De todo. Picante. Ay, sí. No es para nada. No es para nada. Como los 10 videos. Eso es lo para información, para fuentes de información. Que lo dudo de que Yailin por ahí no hayan unos videitos que se fítenme por atención, porque son demasiado picantes. de esta gente, esta familia. Y fácilmente hasta de Wanda Díga, la mamá de ella. Ahí sale el video. Que se viva el temporal. Pues que que son sonidos. Sobre el celular. Dios mío. Y es mentira. Bueno, que es lo que dice este hombre. Es mentira. Es su sentido. Así no. Y es verdad que el país, el país se le está arrodillando a esta gente. Dios mío. Una gente. Pero los malos son quienes le aplaudieron toda la gomendería a Yailin. Los malos son los parándoleros capitales. Porque aquí mientras uno criticaba eso, lo acababan a uno. Y que decían, no, que uno enemigo de Yailin. Mira ahora, sigan celebrando el cumpleaños de Yailin. No que somos enemigos de Yailin. Sino que te lo va a repetir. Mira qué cosita más linda. Su mamá. De tu para caro allí, bebé. Con esa cosita, esa lechita. Dígale, líder. Dígalo. Usted tiene miedo de decirlo. No, no. Que está madura. Estamos claro. Y que el caro allí se pega si graba con Yailin. Y con Shakira también. Por eso es que en Latinoamérica, aquí. Shakira y caro allí, pasando desapercibido en una formación que esté Yailin. Con el sonido que tiene Yailin ahora mismo. Es doloroso, pero hay que decirlo. La verdad que decirlo.